Miguel Cortez, los protagonistas, en esta novena, tercera válida para el juego de 5 y 6. La fotografía del recuerdo, recuerden que fueron retirados Sixto C, número 3, y también Brickell Avery, número 8, no participaron en esta novena, tercera válida. 6 en la semana ha ganado Franklin Polanco, yo pensé que era más, 6, con sus jinetes. 6 en la semana ha ganado Franklin Polanco, yo pensé que era más, 6, con sus jinetes. Momento de la salida de esta novena, tercera válida para el juego de 5 y 6. El inicio de las acciones de esta prueba. Y se presenta la pelea, ahí está King Roy, por segunda línea, y viene Money Excellent por dentro a plantearle lucha. Mientras que por fuera, chaquetilla roja, High Heat, se queda tercero tranquilito allí, a la expectativa. Así transcurren las primeras de cambio de esta prueba, con la lucha entre King Roy, Money Excellent, Money Excellent por dentro, King Roy por la parte exterior. Ya en la recta final, se cansó, Money Excellent, y por fuera, se presenta la pelea entre High Heat y King Roy, que se resistía por la parte central. Pasa allí a dominar claramente High Heat. King Roy también agotado, queda en la segunda colocación, y Money Excellent logra conservar el tercer lugar delante de Round Business, que venía por fuera.